Muy buenas mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a otro video de A-Hands Y esta vez mi gente les traigo la receta para que puedan sacar esos huevitos Shiny 100% asegurado tipo planta mi gente Les voy a estar mostrando en este video como pueden preparar esa receta y cuanto Shiny podrían obtener Ya yo he preparado mi Sando y mi gente, les voy a mostrar aquí está para ver cuantos espigatitos podemos lograr de esta combinación Utilizar el espigatito por la sencilla razón de que es un Pokémon que tiene Shiny Lock y no se puede conseguir únicamente utilizando el método de crianza Esta vez vamos a utilizar el método Masuda x5, así es que le hemos llamado el método Masuda x5 Ya como habrán visto en otro video, he conseguido muchísimo Shiny utilizando este método Y esta vez me toca traer la receta tipo planta, como pudieron ver aquí, varios colores planta, emblema planta y poder huevo Bueno ya tengo mis Pokémon ya ready mi gente, voy a quitar esto para que vean Ya hice el picnic, ya tengo mi bocadillo, pero voy a quitar esta parte de aquí, tengo un espigatito ahí normal, lo voy a mostrar Miren tengo la caja aquí totalmente vacía, como recuerdan siempre mi larvesta para abrirlo más rápido Aquí está mi espigatito, estos son los dito, miren aquí están Es espigatito normal, no es Shiny, no tiene nada que ver eso Ok Como saben siempre el video sin hacer ningún tipo de corte Y no puedo hablar bien mi gente, es que tengo una pequeña gripe ahí, medio agripado, medio congestionado Pero bueno, simplemente vamos a probar, oh bueno déjenme ver para mostrarles otra vez Aquí tengo mi poder, varios colores planta, emblema planta y poder huevo Ok, vamos allá mi gente, vamos a ponernos en esto Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos Saco los Pokémoncito, me pongo en el picnic como siempre, no hay nada que hacer Quito esta monturita y esperar Aquí no hay nada que hacer mi gente, simplemente esperar Esperar a que se produzcan los huevitos Como siempre tomando mi cafecito Nada mi gente, aprovecho en este momento para decirle Que hacemos en vivo casi todos los días Para hacer farmeo de especias Hacemos Shiny hunting, entre otras cositas mi gente Así también les invito a que se den una vuelta por nuestro Discord Está aquí siempre en la descripción del video Y nada mi gente, si les gusta el contenido Si les gustaría apoyar, simplemente dejando un like y comentando Ya con eso hacen un aporte grandísimo Y las personas que quieran hacerse miembro También son súper bienvenidas y súper agradecidos Con los miembros que hasta el momento me han apoyado Y estamos teniendo una comunidad súper buena Y cada día creciendo un poquito más Bueno, déjenme ver Recuerden que les dije que me falta un poco el aliento Porque estoy medio congestionado y no puedo hablar muy bien Pero nada, pues estoy tratando Necesito crear contenido mi gente Necesito traerles algunas cositas nuevas Que se van viendo por ahí Vamos a ver cuánto espigatito podemos sacar con este método Si no saben, ya hemos sacado unos cuantos Proki y Scorbunny El Scorbunny lo hice en vivo mi gente Probé el método en vivo para que puedan ver cómo lo he logrado Simplemente es cuestión de que hagan el método tal cual como se muestra Hay personas que me dicen que no han podido lograrlo No sé por qué, yo a mí cada vez que lo hago me funciona Es un método, bueno, que al principio yo tampoco creía mucho Porque yo decía que no O bueno, no yo decía, sino a los demás youtubers Otros decían que sí, otros decían que no Muchas fuentes contradiciéndose unos en Twitter Entonces yo decidí hacerlo al final Decidí probarlo con este nuevo método Que es diferente ya que se utilizan 5 ditos Necesitas 5 ditos sí o sí para que funcione Y esto deben ser japonés o extranjero Y deben ser los 5 deben ser extranjeros Como lo había dicho para que funcione el método Masuda Lo que hace es que se taquea la probabilidad Y esto hace que se multiplique el porcentaje De que te pueda tocar un Shiny mi gente Así que nada, aquí solamente toca esperar Esperar dando vueltas y nada Eso es lo único que queda aquí Ok, vamos a ver cuánto tenemos Vamos a seguir abriendo unos cuantos más Y para no hacerlo muy largo el video mi gente Voy a intentar abrir con un poquito No voy a hacer mucho para que no se haga muy extenso el video Porque después entonces tendríamos que estar esperando Ahí unas 3 horas Y eso no le veo sentido Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a ver, vamos a ver También recuerden Que deben Tratar de hacer tal cual el método Para que funcione Les voy a mostrar más adelante La receta que utilicé para sacar estos huevitos Y nada Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí mi gente Ya no vamos a sacar más huevitos Porque esto se va a tornar muy largo Y no quiero hacer muy largo el video Vamos a quitar esto Ok, ya está aquí Ok, vamos a quitar esto Abrimos nuestro Con nuestra caja me lo he dicho Abrimos por acá Vamos a ir colocando los huevitos Por aquí Para ver si nos sale un huevito Shiny Que es lo que necesitamos El día de hoy Para demostrar El método Para ver si de verdad funciona Ya he hecho unos videos Pero bueno No sé si con todos los Bocadillos Es igual O si esto afecta también El tipo de Pokémon Que ponemos Lo que sí sé Es que siempre ha funcionado En mi caso Hasta el momento Ok Entonces aquí simplemente Poder llama Poder huevo Para que se abran más rápido Y girar Es lo único Que toca aquí Ya aquí lo que queda Es simplemente girar Hasta que nos toque Un pequeño Shiny De Sprigatito Vamos a ver Si logramos Un Sprigatito Me voy a poner por aquí Por la orilla Mi gente Para que se buguee Porque la pantalla Es más bonita Cuando se buguea A la normal que sale A ver si nos toca Eso huevito Bueno Aquí viene el primero Ah mira Salió fuera No salió dentro Para que se le diera El bug De la pantalla Y se pusiera La otra animación Que es mucho más Más bonita que esta Y el primero es Bueno El primero es normal Ahí va El primero es normal Y nada Bueno Seguimos Imagínense que salga De la primera Sería genial Pero no me ha tocado A la primera todavía Todavía no he tenido Una aparición De estos huevitos A la primera Aquí está el segundo Ok Está bugueada Ahí la El personaje Por eso tiene que Utilizar esta animación Para presentar el huevo Y este es Este es normal ¿O es Shiny? No Normal ¿Verdad? Si es normal Creo Si si Normal Bueno Seguimos Pensé que era Shiny El fondo El fondo se ve bonito Aquí Al seguir Por aquí A ver si Sigue bugueando Para que salga El Pokémoncito Shiny Que estamos buscando Bueno Déjame ver Que aparece Por aquí Este es Este es Shiny Sí Es Shiny Es Shiny Es Shiny Sí 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 Shiny 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 Sí 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 Lo tenemos Tenemos el Shiny Mi gente Tenemos Shiny A la tercera Creo que si no me equivoco Deja ver Sí Sí Shiny A la tercera Shiny A la tercera Vamos a seguir A ver si tenemos Más suerte Bueno Tenemos un Shiny Ready Tipo planta Y como pudieron ver El bocadillo Está funcionando Mi gente No sé si es suerte O qué Pero está funcionando Tenemos el tipo planta Vamos a seguir Con el próximo Y este es Déjame ver Que sale de este Shiny Shiny Dos Shiny Dos Dos Oh Dios Dos Shiny Dos Shiny Consecutivo Oh Dios mío Esto está roto Este Esto está roto La verdad que sí Está roto No Dios mío No lo puedo creer Oh mi Dios Está roto Mi gente Está roto Este método Vamos a ver El último Vamos a ver El último Que voy a abrir Para este videíto Y espero Imagina que sean tres Si son tres Ya creo que no Ya creo que está Más demasiado roto Este método Tendría que quitar esto Este es Shiny No 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 Este no es Shiny Este no es Shiny Pero bueno Dos Shiny Mi gente Dos Shiny Ok Déjenme mostraros Por aquí Fueron este de aquí No el tercero Verdad Si el tercero Perdón Este de aquí Aquí está El Shiny Mírenlo aquí El Shiny Están todos los datos Míralo aquí Foso de paldea Naturaleza Se abrió Miren la fecha Donde está ahí Está todo Todo en orden Aquí está el próximo También Como pueden ver Todo en orden Ahí están los mi datos Ahí está todo Miren aquí también Igual esto Que no son Shiny Todo legítimo Mi gente Todo legítimo Y nada Mi gente Eso fue todo Por el video Del día de hoy Para que puedan tener Sus Pokémon Shiny Así que denle para allá Para que puedan hacer Este método Mi gente Super 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 Ahora les voy a dejar Aquí La receta Para que puedan hacer Su bocadillo Tipo planta Para que puedan tener Todos sus Pokémon Difíciles de conseguir En el mapa De paldea Lo puedan hacer A través del método Masuda Así que acompáñame En esta pequeña receta Que te dejo aquí adelante Y nos vemos En la próxima A continuación Les voy a mostrar Donde conseguir Los ingredientes Necesarios Para crear Ese bocadillo Tipo planta Para que puedan tener Sus Shiny 100% asegurado A través de la crianza Mi gente Sacando huevitos Shiny Lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos A Ciudad Ludal Esta que se encuentra Aquí mi gente Vamos aquí A este centro Pokémon Para que se haga Mucho más fácil Poder encontrar Estos ingredientes Mi gente Una vez aquí Es simple Miren Damos la vueltacita Por aquí Con vista a la playa Y nos dirigimos Por esta parte Por aquí Y vamos a esta tienda De panes Que está aquí Entran aquí Y lo que van a hacer Aquí van a comprar El siguiente ingrediente Y es este Lechuga mi gente Compran una lechuga Ahí está Ok Entonces ahora vamos Al próximo Vamos a probar Por aquí Voy a ampliar La imagen Para que puedan ver O bueno El mapa Mejor dicho Y lo que vamos a buscar Es la próxima tienda Y es este de aquí Que dice la trifundia Ahí está Vamos a para esa parte Simplemente nos dirigimos Hacia ese centro Pokémon Otra vez Para no tener que Ir caminando Y listo Una vez aquí Nos vamos a dirigir Hacia esa tienda Creo que se encuentra Por aquí Si no me equivoco ¿Dónde está? No Esa no es Bueno Abrir mapa otra vez Que me perdí Lamentablemente Está aquí Bueno la marqué Es más fácil ahora Ok Oh mírala ya Aquí está Aquí atrás Es súper fácil No Bueno yo me perdí Por no marcarla Listo Entonces una vez aquí Entramos a esta tiendecita Y aquí lo que vamos a comprar Es jalapeño Mi gente Un jalapeño No se necesita más de ahí Con un solo ya es suficiente Aquí tenemos un jalapeño Entonces ahora lo que vamos a hacer Es hacer un picnic Lo voy a hacer por donde sea Bueno me voy a ir Otra vez a la zona cero Como les había mostrado Al principio del video Voy aquí a la zona cero Es el sitio más fácil Para poder hacer bocadillos Porque cuando quieres Exclusionar los huevos Abrir los huevos Este te hace más fácil Porque aquí simplemente Das vueltas en círculo Porque no te vas A interferir con ningún Pokémon O ninguna Estructura Nada Simple fácil Ahí muy fácil Entonces aquí Lo que van a hacer es Abren el picnic Mi gente Recuerden Abrir el picnic Y crear su bocata Especializado Para sacar Esos pequeños Pokémoncitos Shiny Super fácil Le dan a la X Para crear un bocadillo Personalizado Una vez aquí Lo que van a hacer Es elegir lechuga Y van a elegir Jalapeño Aquí está Jalapeño Le damos al botón de más Para pasar a la siguiente etapa Y aquí van a elegir Mi gente Una especia salada Como pueden ver Aquí tienen que Poder farmear especia A través de la teleincursión Como ya lo había mencionado Una especia salada Y una especia dulce Ahí está Una especia salada Y una dulce Ponen cualquier palillo No importa Que palillo Ustedes utilicen Eso no va a afectar En nada Tampoco va a afectar El pan Colocan los ingredientes Este es medio difícil Este es medio difícil La verdad Ojalá no se me caiga Mi gente Porque si se me cae Un ingrediente No va a funcionar Entonces no van a poder ver Pero ya yo saqué Los shiny Al principio del video Así que no pasa nada Pongo esto por aquí Trago esto por acá Lo hacen así Para que no se le complique Uno arriba de otro Este Este bocadillo Se puede caer Así que Yo recomiendo poner el pan Como siempre muestro Aquí adelante El pan se buguea Y desaparece Y no afecta en nada Eso no importa El palillo tampoco afecta Pero hay que ponerlo Si o si No hay forma de descartarlo Yo hay lo intentado Pero nada Este es su meniente Ahora vamos a probar Esperar la animación esta Que ya sabemos Una animación muy aburrida Que deberían quitarla De verdad Pokémon debería actualizar esto Y darle skip a esta parte Porque ya estamos cansados De ver esto Miren esta Dos Pokémoncitos shiny Que me han tocado Mis dos Espigatitos shiny Mi gente Así que ya saben Está funcionando Super chulo Este método Aquí como pueden ver Bocadillo especial De step Ahí está Poder Vario color Planta Emblema Planta Y poder huevo Mi gente Ahí está El bocadillo Para que puedan sacar Sus shiny Le voy a mostrar ahora En pantalla Le dan al botón De más Al perdón Al botón de la derecha Al cursor Hacia la derecha La flechita La flechita hacia la derecha Para que puedan abrir Lo que ustedes tienen aquí Ahí pueden ver Los nutripoderes Que tienen Funcionando todavía Ahí dice Vario color Planta Emblema planta Y poder huevo Eso está Perfecto Mi gente Pues nada Ahora si me despido Ya saben Revienten ese botoncito De like Déjenme sus comentarios Si les funcionó El método Cómo lo lograron Cuánto lograron sacar Y nada Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!